¿Qué tal amigos de LatinFood? Bienvenidos a otro episodio de LatinFood TV, episodio número 7. De Lleva Rioja, Paco Díaz. ¿Dónde estamos mi querido? ¡Salud! Paquito, estamos en Stout. ¿Cómo se llama este bar? A ver, cuéntanos. No me importa, pero estamos en Capitol Hill aquí en Seattle. Por primera vez podemos estar yendo a diferentes lugares, así que Stout. Ah, aquí ya, aquí en Stout. Nuestro muchacho ya nos dio el... y no nos paga nada. No nos paga nada. Pero bueno, vamos a comenzar ya este séptimo episodio con las breves LatinFunescas. Bueno, arrancamos con la primera breve. ¿Estás muy nervioso, Paco, que tienes la presión familiar? Bueno, la primera breve LatinFunesca arrancó la Premier League. Ya por fin, Paco, a ti que te gusta mucho el fútbol inglés. Te encanta. Bueno, justamente el equipo del Manchester United que se ha reforzado mucho. Primero, Zlatan Ibrahimovic anotó gol. Jugaron contra el Bournemouth, un equipo medio maletón. Liverpool le gana al Arsenal en un buen partido. Y también Pep Guardiola con el equipo del Manchester City ganan. Así que se supone que es la liga de las estrellas ahora, ¿eh? Quitándole el puesto a la liga española. Vamos con la siguiente breve LatinFunesca. Bueno, mi breve tiene que ver con los Juegos Olímpicos, ya que los Estados Unidos llegaron con más o menos 2.998 preceas a su favor. México, ¿sabes cuántas tiene? 62 en toda su historia. Ah, bueno, en toda la historia. 62. En estas. No, bueno, en esos nada. Pero bueno, lo curioso es que ya llegaron a mil preceas de oro, al menos los estadounidenses, que están muy por arriba de los rusos, muy por arriba de los chinos y muy por arriba de muchos. Y solamente Michael Febb ya llegó a 26 el solito, 23 dólares el chamaco. Y bueno, a lo mejor ahí se queda, o no sé, ¿verdad? Todavía a lo mejor tiene otro chanzón. No, ya, ya. ¿Ya? Terminó su participación, pero con esto cerró con broche de oro. ¿Pero otras de Lidia? Pues dice que va a seguir en la natación, pero no en la alberca. A ver si es cierto. Bueno, la siguiente breve tiene que ver con una, bueno, una histórica de Puerto Rico. Mónica Puig ganó ya el oro, la primera medalla femenina para la isla y la ganó en tenis. Jugó bien, bastante. Mónica Puig, que no era favorita de 22 años, vive en Miami, pero esta chavita, aparte que está guapa y juega muy bien al tenis, pues le está dando una presea a Puerto Rico. Y otra vez, ¿dónde están las medallas para México? Pues igual nos vamos en blanco, ¿eh? En este Río 2016. De hecho, ya después les vamos a decir exactamente cuántas medallas se repartieron, quién se las... Y cuánto cuesta una medalla hacerla y ganársela, porque no son de oro, ¿eh? No son de oro, luego les contamos. ¿De oro? ¿Alguna breve más, Paco? Ya. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos? Viene una entrevista especial. Tenemos una entrevista especial con un experto de la NFL. Nos va a hablar quiénes son sus gallos para esta temporada, que ya empezó la pretemporada, a punto de comenzar la temporada regular. ¿Quién va a ganar? Y también vamos a ver el chiscar, que está por aquí, ¿no? Seguramente echándole a Chela. No sé, yo creo que sí, de hecho fue el que nos invitó. Esperemos que se moche, pero bueno. Vamos a nuestra entrevista especial de la NFL. Bienvenidos a nuestra entrevista exclusiva de Latin Food TV. Tenemos a nuestro especialista Craig de la NFL. Craig, bienvenido a Latin Food. Gracias, gracias por invitarme. Un placer, un placer. Y tenemos al borracho de Chiscarcas, que tiene body paint en su cuerpo y que ya no puede ni hablar. ¿Cómo está Chiscarcas? Latin Food primero. Y me da mucho gusto que ya los duringos también se acerquen a Latin Food. Deja que vengan a mí, como dijeron cuantos míos. Bien, claro que sí. Aquí anda Craig 1, Craig. Empezamos rápido. Tus gallos, tus favoritos para la conferencia nacional. Empecemos. Ok. Número uno, Green Bay por Aaron Rodgers. Nada más. Número dos, Carolina. Las Panteras, por los últimos tres años, han tenido éxito. Los halcones marinos, no tengo que decir más. Los Seahawks. Y luego, Arizona por Carson Palmer. Bien, ahí están los caras. Bueno, Chiscarcas, me acuerdo de alguna cosa, porque Carolina está en Arizona, acá. ¿Carolina, el equipo? ¿A qué te refieres? No, una novia que tuve que se llamaba Carolina y estaba en Arizona. Y los Seahawks van a ganar lo que sea. Está bien. Bueno, Chiscarcas, mejor enfócate en tomar. Bueno, vamos con los otros cuatro de la conferencia, Craig, porque Chiscarcas ya sabes que está medio persa. Ok, pues me da pena decirlo, pero los acereros de Pittsburgh, número uno. Paco, Paco, ¿tú qué le haces a los acereros y no a los Seahawks? Atención. Este, número dos, Nueva Inglaterra por Bill Belichick. Yo sé que Tom Brady no va a jugar por los primeros cuatro partidos, pero todavía Garoppolo es un buen quarterback. Y luego yo digo Cincinnati. Cincinnati. Ah, los bengalís. Muy poderoso, muy poderoso. Y luego una sorpresa, no Denver, porque no tiene un quarterback. Entonces, yo digo una sorpresa del South, de la división del Sur, Tennessee o tal vez Indianapolis. Indianapolis, ¿eh? ¿Qué opinas, Chiscarcas? Los jaguares de Chiapas, bueno, no, no, los de Jacksonville. ¿Cómo los ves? ¿Ahora sí van a ganar tres o cuatro? Este, tal vez cuatro. Tal vez, tal vez. Tú le vas a los jaguares, ¿no, Chiscarcas? Yo le voy a los jaguares de Jacksonville, porque me acuerdo de una amiga que tenía allá en la Florida cuando me fui de allá mojado. Pero eso es otra historia y luego les cuento. Y mejor, Chiscarcas, te voy a dar mi cerveza. Y esta fue nuestra entrevista exclusiva aquí en Latifu TV. Craig, gracias. Muchísimas gracias. Y ya estás invitado, tú y todos los gringos aquí a nuestro fogado. Y ahora más quiero decir que mando un saludo a toda la gente que lo que sea la que sea va a ir. ¡Gracias!